Vamos a revisar por supuesto lo que es este reporte diario, la situación epidemiológica de nuestro país con respecto al COVID-19. Para eso ya estamos en contacto con Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología, Inmunoterapia y académico de la Pontificia Universidad Católica. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación a esta entrevista. A ver, doctor, primero que todo, con estos datos que se van conociendo, con las tendencias, también con lo que fueron las declaraciones del ministro Mañarich, que señalaba que los modelos previos para ir proyectando cómo se iba a comportar el virus en el país se han caído. Ya técnicamente dice, no son aplicables, ya hay que vivir el día y la semana. ¿Cuál es el balance que tiene usted con respecto a cómo ha ido evolucionando este SARS-CoV-2 en nuestro país? Gracias, Nicolás. Bueno, primero que todo, es importante recordar el hecho de que la ratificación, la rapidez con la que este virus se ha diseminado en el mundo, radica en el hecho de que la población mundial carece de inmunidad. Y justamente esta falta de inmunidad es la que favorece que el virus se pueda diseminar con tanta rapidez entre las personas. Y claramente las medidas de distanciamiento físico, el evitar el contagio, hoy en día, dado que justamente no tenemos ni inmunidad ni mecanismo aún para contar o inducir inmunidad, las personas deben evitar al máximo la posibilidad de contagiarse, especialmente durante este periodo en que estamos viendo que los contagios se mantienen en aumento y nuestro sistema de salud está sufriendo las consecuencias de una pandemia que ha afectado a todo el planeta. Ahora, en relación a las predicciones, yo creo que es muy difícil, en el fondo, el poder predecir o anticipar. Han habido muchas evaluaciones de todo tipo, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y en el fondo, lo que realmente importa es la realidad del día de hoy. Y yo creo que el mensaje sigue siendo, y lo hemos reiterado, y eso los medios de comunicación son muy importantes, el mensaje al autocuidado, el mensaje al evitar, el exponerse particularmente, acatar las medidas de cuarentena y de confinamiento, a la espera de que podamos contar en algún momento con una vacuna, que sería la solución a este tipo de problemas. Doctor, en ese punto, para entenderlo bien, las proyecciones, las estimaciones que se pueden hacer, le hago la pregunta, son muy difíciles de hacer, muy complejas, porque aquí hay un factor de conducta humana asociado cuando se habla de la corresponsabilidad, del lavado de manos, del distanciamiento físico, de respetar la cuarentena. ¿Ese factor, para los distintos variables, para la ecuación que se hace en una proyección, lo hace muy complejo? Nicolás, es uno, sin duda, de los factores, y yo creo que es un factor en el cual podemos todos y todas contribuir a enfrentar, pero sin embargo también hay una serie de, una larga lista de otros factores que son capaces de influir el resultado final, por ejemplo, la, digamos, las propiedades, cualidades étnicas de los grupos humanos, sin duda, estas son relaciones muy específicas y desde la mirada que tenemos los científicos, esa es mi especialidad, la interacción entre agentes infecciosos como este virus respiratorio y el sistema inmune de las personas, hay diferencias también. Entonces, hay muchos factores que pueden causar o definir la manera como finalmente se da un brote epidémico en una población y esto no solamente es algo particular nuestro, sino que también es algo que tiene que ver con algo que pasa en todo el planeta. Y efectivamente, usted bien dice, yo creo que es muy importante, creo que las cifras que acaba de indicar el Ministro de Salud deberían hacernos recapacitar aún más sobre la importancia de evitar el contagio, mantener el distanciamiento, no solamente por cada uno y cada una de manera individual, sino también desde el punto de vista de generosidad hacia grupos que tienen mayor vulnerabilidad, personas con enfermedad de base, adultos mayores, y vemos también de que en muchos casos los enfermos de gravedad son personas relativamente jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo creo que somos todos y todas igualmente susceptibles a contagiarnos, sin duda las personas que tienen enfermedad de base y los adultos mayores son más susceptibles a desarrollar la enfermedad de manera severa, pero eso no libera a las personas más jóvenes, no las hace inmunes a que puedan desarrollar una enfermedad también severa. Así que ese es el llamado y lo más importante es también indicar que la ciencia en Chile y en el mundo está trabajando en búsqueda de soluciones más permanentes, como por ejemplo terapias antivirales y también vacunas. Quiero llevarlo también a ese punto, doctor Calergi, porque su equipo ha estado trabajando justamente en poder encontrar una terapia, una vacuna en este sentido, es un trabajo que se está haciendo a nivel mundial, distintos países van justamente en esta carrera, y no lo quiero poner como una cosa competitiva, sino una carrera porque es necesario tener la inmunización para poder ponerle coto a este SARS-CoV-2, el virus que provoca esta cepa del coronavirus. ¿Cómo ha estado el trabajo con respecto a su equipo y si hay avances? Que es súper difícil porque también hay que recordar un punto, no es llegar y hacer una vacuna, es hacer una vacuna que logre inmunizar a la persona por el virus, pero también que sea segura, y eso es muy importante. Sí, Nicolás, muchas gracias por tocar ese punto. Quería comentarle tres cosas. Primero, que desde la universidad, un grupo de académicas y académicos estamos trabajando en apoyo, justamente a la mesa social. Esto es gracias a la instancia que se ha dado en que rectores de universidades, las católicas, las universidades de Chile, están, digamos, levantando y haciendo propuestas para poder apoyar las decisiones que toman las autoridades del gobierno. Ahora, así que es un trabajo que hemos estado haciendo ya hace varios meses, y también decir que he tenido la fortuna de poder participar en reuniones en el Senado. Las comisiones de salud y las comisiones de desafíos del futuro tienen actividad permanente en torno a este tema y también generan minutos que pueden aportar a las decisiones que va tomando la autoridad. Así que, desde la academia, además de lo específico de la investigación que me voy a referir a continuación, hemos hecho también un... Creo que es muy importante que trabajemos de manera colaborativamente con el gobierno y también, hay que decirlo, con otros países, ¿verdad? Este es un problema que no solamente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Sino que tenemos claridad que es un problema global. Entonces, el trabajo de colaboración, de asociación entre instancias, como, por ejemplo, la academia, el gobierno, yo creo que la industria y la ciudadanía, tenemos que maximizar la oportunidad hasta... Este es el momento donde la sinergia de todos los actores sociales se tiene que notar. Entonces, en el caso de las vacunas, en el que específicamente nosotros trabajamos, voy a hacerles un par de comentarios que yo he tratado de no ocupar para la carrera porque da la sensación de que uno está haciendo las cosas a la carrera y la verdad, yo le digo muy bien, las vacunas no se pueden hacer a la carrera, requieren de investigación científica, requieren de evaluaciones rigurosas, no solo de seguridad, sino también de su potencial efectividad. Y hemos, en ese sentido, le puedo comentar tres cosas que hemos hecho, que son tres pilares del trabajo. Primero, desarrollar la vacuna en Chile, y eso hemos avanzado gracias justamente a que trabaja con nosotros un grupo de científicos jóvenes, muy talentosos, que han hecho avance significativo y esperamos prontamente empezar a buscar alternativas a escalar esta formulación, una vez que demostremos en etapas preclínicas que tiene la propiedad de ser inmunogénica y segura. La segunda, el segundo pilar en que estamos trabajando tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, un hallazgo que nosotros reportamos, y que fue, obviamente, observado también por otros grupos en el mundo. Países que tienen programas de vacunación para tuberculosis, una vacuna que se llama la BSG, tienen una capacidad por sí sola de inducir un tipo de inmunidad que se llama inmunidad entrenada, que aparentemente es favorable para el coronavirus. Y, por lo tanto, hay que hacer estudios para demostrar científicamente que eso es así. Sí, países que no tienen esos programas, por ejemplo, como Estados Unidos, y algunos países europeos, han tenido un estallido, ¿verdad?, en términos del número de casos por millones de habitantes, y sin duda es algo que hay que estudiar. Nosotros hace un par de semanas atrás publicamos un artículo en una revista de acceso abierto, pero que tiene revisión por pares, que tiene muy buen impacto, justamente invitando a la comunidad científica internacional, y a nosotros también, a estudiar en más detalle esa posibilidad. Y, finalmente, la experiencia que hemos ganado en Chile en base al desarrollo de vacunas, en el fondo, los resultados que hemos tenido, las publicaciones que hemos logrado, y también las vacunas que hemos podido desarrollar, como por ejemplo la vacuna del CICICIAL, nos ha permitido acercarnos, desde antes, ¿verdad?, a líderes mundiales en el área de las vacunas, y hemos tenido también la oportunidad de trabajar en colaboración con ellos, son grupos en diferentes países, que nos han permitido también conocer su trabajo, y también, eventualmente, a fin de poder acercarlo, eventualmente, a Chile, en el caso de que ellos logren avances convincentes, desde el punto de vista, obviamente, de la seguridad y la eficacia de la vacuna. Así que, estamos trabajando en esos tres pilares, y quisiera cerrar esta intervención refiriéndome nuevamente al punto de la carrera. Yo, la verdad, es que lo veo más bien como un trabajo de un grupo de remadores, ¿verdad?, una especie de carrera de trabajo en equipo, donde muchas instituciones científicas, instituciones privadas, empresas, y también gobiernos de distintos países, estamos trabajando en colaboración para encontrar una solución a este problema, que, sin duda, nos afecta a todo y todo, y no solamente la salud, vemos el impacto en la economía, el impacto en la educación, etcétera. Es importante también hacer notar eso. Está el trabajo que se está haciendo para encontrar una vacuna o las vacunas para la inmunidad, pero también lo que son las terapias para tratar a pacientes que están con este coronavirus. ¿Cómo ha visto también ese punto? Se ha hablado, por ejemplo, de terapias como el plasma convalesciente. Todavía no hay una masa crítica para tener una asciensa cierta a la aplicabilidad y el cero riesgo que tendría. De hecho, el Ministerio de Salud lo señaló hace algunos días, pero se está aplicando esas y otras terapias para ir en ayuda de las personas que están complicadas por la enfermedad. Claro, efectivamente, Nicolás, lo mencioné al comienzo de la intervención anterior, no solamente las vacunas son hoy día foco de la labor científica. Efectivamente, una estrategia son los antivirales. En el caso de un antiviral, tuvo buenos resultados en Estados Unidos en un estudio clínico. Obviamente hay que continuar estudiando. Han habido malas indicaciones o errores, como fue el caso de la hidroxicloroquina, la verdad que claramente está recientemente la OMS ha suspendido una serie de estudios y hay iniciativas basadas en anticuerpos, como por ejemplo la que usted se refiere del plasma de paciente convalesciente. Y nuevamente son estrategias que nacen en respuesta a una situación de emergencia y que requieren la respectiva validación en términos de seguridad y de eficacia. En fondo, los mismos conceptos que aplican a las vacunas aplican también al caso del tratamiento con anticuerpos o con plasma. Así que eso son también señales positivas de avance, ¿verdad? Donde la ciencia y la medicina colaboran para poder resolver este problema infeccioso y es bastante, a mi juicio, impresionante la manera como un microbio desde el punto de vista físico, ¿verdad?, molecular, bastante pequeño y simple ha causado este nivel de daño mundial y nos tiene que hacer, primero, notar desde el punto de vista de la humildad humana, ¿verdad?, que tenemos que mejorar muchas cosas. Y en el lado de mi especialidad, mi compromiso es a tratar de fortalecer en nuestro país las capacidades de respuesta, porque esto ha pillado no solamente a la ciencia chilena, ¿verdad?, con capacidades de generar investigación, pero también ha pasado lo mismo en otros países. Si bien tenemos capacidades de generar resultados científicos que podrían ser favorables, creo que nos queda mucho para avanzar y en particular en Chile creo que es importante lo que tiene que ver con el poder crear un plan de formulación y manufactura y distribución de vacunas en Chile. Perfecto. Doctor Calergi, nuevamente, muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos. Igual.